Emanuel El Peque Valdés de Tomateros de Culiacán Bueno Emanuel, ahora te unes al cuerpo técnico de Tomateros de Culiacán ¿Qué representa para ti el momento que actualmente vive el equipo? Y obviamente tu desempeño que buscará aportarle a este directo Pues la verdad muy contento con esta oportunidad que se me está brindando De regresar aquí a Tomateros de Culiacán Y pues bueno, ahora sí que feliz de reencontrarme con compañeros Con lo que me tuve la oportunidad de jugar Y pues bueno, muy contento con el desempeño que tiene el equipo Que han tenido una excelente primera vuelta Esperemos cerrar fuerte esta primera vuelta Y pues nada, ahora sí que tratando de aportar nuestro crédito de arena Hablando de caras conocidas, te toca de nuevo estar trabajando al lado de Oscar Robles ¿Cómo fue? ¿Te llamó? ¿Cómo se dio ese momento de unirte prácticamente al cuerpo técnico de Tomateros? Pues sí, me habló Oscar ante la salida de Cancel Fue de manager ahora con Santana de Monterrey Hice una llamada y pues para ver si quería venir para acá Y pues sí, la verdad sí, muy contento con la oportunidad de estar de vuelta No, de trabajar juntos y pues bueno Así que contento con todo este recebimiento que me han dado Tras algunos juegos ya viendo el equipo de Tomateros ¿Qué destacar en lo que te compete, Emanuel? ¿Qué es el bateo? ¿Qué destacar de Tomateros de Culiacán? No, pues la verdad, pues tremendo bateador Es mucha gente de experiencia Que han tenido mucho recorrido en la pelota Y pues la verdad Con gente que han hecho el trabajo durante toda esta primera vuelta Ahí están los resultados Y pues nada, ahora sí que tratar de apoyar en los detallitos nada más con ellos Irlos conociendo también o sus rutinas y todo eso Para que ellos se sientan más cómodos también Ya por último, te ha tocado estar al frente de equipos en Liga Mexicana de Béisbol ¿Está en tu cabeza estar dirigiendo también a Liga Mexicana del Pacífico a corto plazo? Pues mira, ahorita realmente no lo tengo en mente Ahorita actualmente también me siento mentalizado con el trabajo que tengo ahorita Con clientes de San Francisco Que estoy trabajando como scout de área aquí en México Y pues más que nada ahorita no me veo ahorita manejando a corto plazo Porque realmente me siento muy contento con este trabajo que estoy haciendo en el área de scout ¡Gracias!